¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. Disculpen que nos hemos encontrado a las 8 y cuarto de la noche. Bueno, en el día de hoy, ya sea que jugaremos hoy, porque ya tengo la sorpresa para jugar con ustedes. Adivinen que vamos a jugar. ¡Ya sé! Tengo una idea. Geometry Dash Word. Eso, ni pensaba en jugarlo, pero bueno. Me estaba tardando media hora en decir, porque no se me ocurría bien. No sé qué decir, pero bueno. Yo sé que dije esa palabra, pero ahí me empecé a dar un susto. Pero bueno, no importa. Bueno, así que vamos a jugar el juego Word. Que ya me encanta este juego jugarlo. A veces sí, pero hay otras que no. A ver. A ver, te trae niveles sin monedas. Ya sé que lo vamos a hacer. Hasta también trae free levels. A ver. Es lo que el primer color nuevo. A ver. Si quieren, podemos ponernos este color. Que es el que más me gusta. A ver. Vamos a jugar Pilot. Este nivel me va a llevar a mi destino. Gente, no sabes cuántos niveles vamos a jugar. A ver, a ver, a ver. Seguro que... A ver, me voy a tener que concentrar. A ver. Hoy no estamos jugando en el original. Pero bueno, yo sé que es hermoso. Pero la próxima vez, si quieren, lo jugaremos. Porque el tema es que disculpe que no venimos jugando estos juegos. Ahí está. Ya he ganado la primera. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a jugar Best Mode. Best Mode. Este nivel también me va a llevar a mi destino. A ver. Como me llevó el primero a mi destino. No sé que ustedes me están ayudando. ¡Ay, no! Minchori, calmante, por favor. Conséguenme, calmante. No sé qué cosa empecé a hacer. Pero bueno. Ese susto me pegué. Pero bueno. Así que, Benjamin Chori, te pido que no... Por favor, no saltes. Porque si no vas a perder. A ver. Ahí está. Perfecto. ¿Ves? O el tema es que... Es que yo jugué nerviosa y tengo hambre. Yo seguro que me comería algo. Mira. No sé si prepararme un omelette. O no sé. Porque seguro... ¡Ay, no! Tengo que prepararme un omelette para calmar mis nervios. Tengo que prepararme un omelette para calmar esos nervios. Eso, imagínate que eso llegue a pasar a un mes. Que aún me prepara un rico omelette. Y me... Y me lo ponga la cara después. A ver. No sé si en esa parte era por donde hemos perdido. Porque yo tengo buena memoria a veces. A ver. A ver, a ver, a ver. Seguro que estamos ganando gente. ¿Ves? Te lo dije. Muy bien. Ahora vamos a jugar Machina. Machina. Ese nombre... No sé de dónde lo he de... No sé de dónde lo he escuchado de ese nombre. Pero vamos a jugarlo. A ver. La musiquita tiene... Uy. Las chicas diciendo... ¡Oh! O sea que hizo una ópera. ¿Es una ópera? No sé. Porque yo siento que las músicas electrónicas... Antes de que todo... Uy. Miren. Los... Eh... Todo lo del bloque se pone oscuro. A ver. Uy. Esta parte me encanta. Eh... Está todo negro ahí. Hasta hay un... Hasta hay uno de la cabeza así. Como el del agua. Muy bien. Ahora vamos a jugar... Years. Years. Años. A ver. Este nivel... ¡Ay! Dios mío. Bejamín Chori. ¿Qué te dije? Calma tus nervios y prepara tu omelette tranquilo. Prepara tu propio omelette. Que ya tanto lo pediste. Tómalo. Toma tu omelette y calma tus nervios. Bueno. Es una forma de decir eso. No es que... Ya quiero comer un omelette. Dije... Dije de la forma de decir que decir. Pero hay veces que... Bejamín Chori... No entiendo que... Que dice. Pero dice muchas pagadas. ¿Ves? No tuvimos nada malo en este nivel. Pero yo sé que... Me pregunta Judith. Esto me viene preguntando. Dios mío mi libre. Hoy vamos a jugar... Frontlines. Frontlines. Vamos a jugar. Porque... A ver. En este nivel me voy a llevar a mi destino. Uy. En el principio se ve todo oscuro. Me mata. ¿Sabes que la oscuridad... Un poco me pone miedoso la oscuridad? A ver. Se puso inverso. Se puso inverso. ¿Cómo puede ser que... El susto que me pegué cuando se puso inverso? A ver. Imagínense. Como eso llega... Llegará a pasar si yo haría... Bejamín Chori y Dash. Si yo haría lo mismo. Y perdería varias veces. Si yo me iría de aventura a este modo. Como lo está haciendo el icono. Pero igual me imagino todo lo que está haciendo el icono. Me encanta. A ver. Ya ganamos la partida. Ahí está. Perfecto. Ahora estamos en la fábrica tóxica. Vamos a jugar Space Pirates. El espacio de los piratas. A ver. Se trata de ir con el OVNI. Este se trata de ir con el OVNI. A ver. Lo voy a hacer bastante bien. Uy. Miren. Miren. Uy. ¿Vieron? ¿Vieron? Bien. Uy. ¿Vieron? ¿Cómo voy perdiendo? Por el amor de Dios. Y esto ya se habrá trabado. No sé qué le pasa. Pero bueno. Tranquilos. No va a volver a pasar. Bueno. Si ya pasó una sola vez. No va a volver a pasar. Quédese tranquilo. Quédese tranquilos. Que ya no va a volver a pasar. ¿Ves? En esa parte es por donde hemos perdido. A ver. Uy. Dios mío. ¿Cómo lo hice bastante bien? ¡Ay! No. ¡Benjamín Chori! Dije que te consigas un calmante. Pero tú no me quieres hacer caso. Pero yo te dije que te consigas un calmante. Bueno. Soy youtuber. Pero bueno. Yo sé que le habrá creado este juego. Pero igual es hermoso. Me encanta jugarlo. No voy a decir lo de no me voy a cansar de jugarlo. Solo le voy a decir me encanta jugarlo porque me gusta. A este juego lo amo con todo mi corazón. No lo odio. Yo solo lo amo con toda mi alma. Uy. La mano me lleva a cualquier lugar. Uy. Ahí está. Perfecto. ¿Ves? Muy bien. Ahora vamos a jugar Striker. Eh. Contra Strike. Me pareció como en Gears. A ver. A ver. A ver. Esta música no es un poco de asquerosidad. Pero bueno. No es asquerosa esta música. Me encanta. Eh. Porque. A ver. A ver. A ver. Seguro que voy a tener de un cuidado. Uy. Nubecitas. Me encanta que haya nubecitas. Igual te quedas parcherita. Parcherita. Como los parcheranes. A ver. Uy. ¿Ves? Ahí está. Pudimos pagarle. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a jugar Embers. Ya nos quedan como últimos tres niveles. Uy. Se trata de ir con la bola. Qué divertida la bola. Me encanta. Eh. Me encanta manejarla la bola. No voy a decir lo de... Eh. Ya sé. No me voy a cansar de manejarlo esto. A ver. La bola es mi amor preferido. A ver. Igual. A ver. A ver. La bola tuvo buen cuidado. Y ok. La penúltima partida que vamos a jugar es... Rounds. Como yo que subo cosas de efectos a veces... Eh. Subo rounds. A ver. A ver. A ver. A ver. Seguro lo haré bastante bien. Uy. No sé si nos estamos haciendo un gameplay completo. No sé. Ok. Yo aseguro que... Estamos grabando para que... Para subirlo a YouTube. Esto. No lo voy a subir a Facebook. Porque... A ver. Hablando de esto. A ver. Antes síganme en YouTube y suscríbete al canal. Deja... 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 Me encanta las cosas que dice. No saltes. No saltes. Lo haré bastante bien. Lo haré bastante bien. Prepárense. Uy. A ver. Seguro lo haré bastante bien. A ver. El problema es manejarlo así. A ver. No estamos perdiendo. ¡Muy bien, gente! ¡Muy bien, TikTok! ¡Muy bien, TikTok! A ver. Y bueno, gente. Esto ha sido todo. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué me salen propaganda cada rato? A vernos qué nos dice el... Decay Master. El maestro de las llaves. A ver, dice. Bueno, bueno. Eh... Yo... Ya viste que... Ya habías completado el... Las primeras dos islas. Y siguiente. No malo. No malo esto. Si quieren podemos desbloquear... Si quieren podemos desbloquear online levels. Eh... Para ti. Let's see what more you can do. Pero bueno, gente. Así que esperamos que les haya gustado el video. Aparte, les quiero decir que se suscriban ya a este canal. Y que lo valoren. A ver. Bueno, gente. Esto ha sido todo. Disculpen la molestia. Chau.